El judaísmo en tiempos de Jesús era un conjunto de prescripciones que detallaban hasta en lo más mínimo lo que una persona religiosa tenía que hacer para agradar a Dios. A Jesús le criticaron muchas veces porque no cumplía esas prescripciones. Por ejemplo, era capaz de curar a una persona enferma en sábado. Era algo prohibido por la ley. Tocaba a los leprosos con lo que él mismo quedaba impuro según la ley. Decía que lo importante no era lavarse las manos, sino limpiar el corazón, las intenciones, en contraposición a la ley. Sin embargo, en el texto del Evangelio de San Mateo que escuchamos hoy, en ese contexto del Sermón del Monte, Jesús dice que quiere llevar a plenitud la ley. No quiere abolirla, quiere planificarla, quiere hacerla más exigente aún. ¿Cómo se entiende esto? Seguir a Cristo es más difícil que cumplir prescripciones, puros mandatos exteriores. Porque seguir a Cristo, ser cristianos, es transformar la vida personal de acuerdo a Cristo. Llegar a la altura de Cristo. Lo que movió el actuar de Cristo fue el amor. Y lo que tiene que mover la vida de los cristianos es también el amor. De forma que podemos hacer actos de culto, cualquiera. Prestes, bendiciones, rogativas, ayunos, todo tipo de actos de piedad. Que si no nos hacen personas que aman, no sirven. Recuerda lo que hoy nos decía el Evangelio. Si al presentar tu ofrenda ante el altar, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda ante el altar. Ve a reconciliarte con tu hermano. Y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. El amor, la reconciliación, el perdón, es lo que nos hace de Cristo. Esta es la ofrenda agradable a Dios. La vida que llevamos es la que nos hace de Cristo. Es la que nos hace cristianos. Esto es importante para todos los cristianos. Es importante para todos. Pero todavía en estos días que... ...de campaña electoral, todavía para los candidatos, para nuestros políticos que se declaran cristianos, con todo derecho, que se declaran cristianos. Pero es bueno recordar. No es el culto que realizan lo que les hace agradables a Cristo. No es el culto que realizan lo que hace de Cristo, sino las decisiones que toman. La vida moral que llevan, que sus propuestas y sus acciones estén movidas por la búsqueda del progreso del pueblo boliviano. Y estén movidas por el amor a los hermanos. La vida moral de los cristianos es ser personas nuevas. La vida moral de los cristianos está llamada ni más ni menos que a la altura de Cristo. Han escuchado ustedes que se dijo no matarás. Pero no es matar, que ya es bastante importante. Además, es cuidar al hermano, cuidar del otro. Tenemos cada día ante los ojos tantas actitudes, incluso costumbres de destruir al hermano con la lengua, de destruir al hermano con la calumnia, hablar mal, destruir, insultar. Se ha convertido como una especie de pasatiempo, ¿no? O sea, para no aburrirnos. O qué decir a la luz de la palabra de Cristo sobre la práctica desgraciadamente tan frecuente del aborto. No es matar al no nacido. Y en estos periodos como en el que nos encontramos de campaña electoral, es importante también recordar, ¿no? Que las actitudes de insultar, de mentir, de denigrar al oponente, de destruirlo, de calumniar, esas actitudes que en estas épocas es tan normal que son incluso delegadas, ¿no? No son las actitudes que quiere Cristo para nosotros. No lo son. Jesús nos recuerda que se dijo no cometerás adulterio. Jesús nos llama a la altura de vida moral en todas las cosas, en todo comportamiento y, hermanos, también en las relaciones matrimoniales, en la relación del varón y de la mujer. También ahí llega Jesús proponiendo un alto ideal de vida moral, una persona nueva, una vida de amor pleno y el hecho de que sea difícil, de que sea frecuente, de que muchos hayan pensado lamentablemente y desde aquí también nuestra solidaridad y comprensión con los que no pudieron vivir el ideal de un matrimonio pleno. Pero eso no quiere decir que se pierda el ideal, el esfuerzo por llegar al ideal. Debemos seguir trabajando por lograr una vida matrimonial para siempre y en fidelidad. Vida matrimonial para siempre, para toda la vida. Ese es el ideal de vida matrimonial de los cristianos y en fidelidad. Debemos seguir esforzándonos en mirar a la mujer como persona y no como un objeto sexual. Es evidente que la pornografía hoy día la facilidad que tenemos de acceso a contenidos pornográficos que hay hoy no ayuda a lograr este ideal de vida cristiano. Hoy vivimos en un ambiente erotizado que no ayuda a vivir una vida de amor entre personas libres. la sociedad actual el endiosamiento del placer sexual que vive engaña especialmente a muchos jóvenes y no les deja o por lo menos retrasa el logro de una vida madura de amor plena una vida de amor de verdad. Y nos ha dicho también Jesús en su palabra no jurarás falsamente se dijo a los antiguos y yo les digo más no juren en absoluto porque no somos dueños de nuestra vida porque nos la han dado por ello no podemos jurar la vida es un don un regalo algo dado y sin embargo fijémonos bien al mismo tiempo somos totalmente libres nos han dado la vida y somos totalmente libres podemos hacer lo que quedamos con la vida nos han dado la vida y somos libres para hacer con ella lo que quedamos tenemos delante el fuego y el agua el bien y el mal y nos decía hoy la primera lectura el libro del eclesiástico si quieres puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al señor si quieres puedes fíjense si quieres puedes somos hombres pero tenemos una naturaleza definida de Dios la elección es adecuada podemos tomar cualquier decisión en la vida pero no todas conducen a una vida plena a una vida feliz podemos tomar cualquier decisión que se hacen felices es crucial decidir bien tan crucial que el evangelio nos dice y que nadie lo entienda de forma literal mano derecha es para ti ocasión de pecado cortala y tírala lejos porque lo importante es hermanos entrar a la vida eterna aunque sea manco que importante decidir bien porque de eso depende la vida eterna es crucial que nuestras decisiones nos hagan más de Cristo nos den la estatura moral de Cristo y nos lleven a la felicidad plena que tuvo Cristo pues queridos hermanos iluminados por esta palabra que Dios nos ayude a decidir bien en la vida guiados por el Espíritu Santo y por la sabiduría divina que Dios nos ayude y por la sabiduría que Dios nos ayude